Vale, teóricamente ya están directos, voy a poner el enlace Vale, voy a poner el panel de control en el móvil y ya estaría ¿Cuándo me han dado esto? ¿Qué es esto? A ver, voy a mirar ahí Te la dan gratis, ¿no? Supongo ¿Cómo se consigue? ¿Cómo lo he conseguido? Vale, vale ¿Qué cojones? ¿Qué hablas? ¿Cómo conseguir este nuevo ecuatorio que vamos a dar totalmente gratis? De parte de enfoque y un muy buen encuentro realmente Creo que era estando en la fiesta de los días de ayer Pero yo no he estado No sé, me da igual Me conformo Si me lo da gratis No me voy a quejar, la verdad A ver, que no he leído el chat Buenas tardes, estoy en Marte En una misión confidencial de reconocimiento y rescate de este A ver, voy a poner el panel de control para no tener que mirarlo en la play Bueno, si me lo da gratis Me lo voy a equipar, de hecho Aunque me da un poco de pereza ponerlo en todos Así que solo se lo voy a poner el fusil Voy a cambiarme la King Y voy a ponerme la de Esta, tengo ganas de jugar con Ech Y el pico Ahí está A ver si llevo el outfit completo Veamos que tal se nos da esto hoy Esperemos que mejor que el otro día Porque el otro día fue lamentable ¿Quién es ese coreano? O asiático, mejor dicho Ken Shi No le digo más Es que no sé si es coreano, japonés De China No sé Sé que es asiático Este fondo te voy a cambiarlo, tío Es una mierda Es un oso rosa con un corazón roto Diciéndote que no Que no Que viste las estafas de pavo Uno de los BTS seguro Le he pensado No sé por qué Dejé de usar esta King, tío Si esta King me mola Quiero decir Los colores me gusta bastante El azul claro y el morado Me gusta bastante, la verdad Es norcoreano Kim Jong-un en Fortnite He detuido ¿Por qué me hubiera hecho daño? Buah, 120 Atlantis Se está formando Atlantis aquí Mañana creo Que a las 8 O a las 7 Se forma Atlantis Aquí Baja el nivel del mar Mira Geek está bajando Poco a poco Colaboración de Fortnite Con la Tercera Guerra Mundial Literalmente Es un juego de Bueno, no Un juego de guerra Pero hay que matar a gente Así que Debería completar Los desafíos Que me quedan Pero en la siguiente partida Me pondré Ahora mismo Voy a jugar de chill Una partida Y ya después Veo lo que hago Llego? Si llego No, ahora que la veo La skin esta Me mola mucho más De lo que pensaba Quiero decir Los colores me flipan Y el pico Tiene los mismos colores Que la skin A ver Es la primera partida No me hago responsable De las cagadas Que pueda Que pueda hacer Ahora mismo Va a caer más gente Aquí, ¿verdad? Ha caído alguien más Está ahí fuera No sé si supone Que debe de estar Aquí dentro Vale, viene ahí ¿Viene ahí? No viene ahí Ah, está ahí Perfecto, tío Está picando ahí Voy a intentar pillarle Por sorpresa aquí Oh Bueno, por sorpresa Quien dice por sorpresa Es Por arriba ¿Qué hace, tío? ¿Por qué dispara al azar? Quiero decir No me vas a matar así Baja, baja 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 Venga Baja, anda O bajo yo Venga, bajo yo Es tontísimo, ¿eh? Me ha puesto lo que quiera Hasta que me mata ¿Pero dónde está? Venga, ya está Joder Media hora Para matarte, bro A ver Hostia Eso sonaba Vale Su fusil Granadas Me gusta Espero que no se me dé Con este mando Otra vez Voy a recargar fusil Ah, ya está recargado Uy, que me hago daño Haciendo Haciendo el gilipollas Eh Voy a cambiar esto Mierda, tío Justo ahora me Me escriben A ver Un momento Vale, ya Voy a guardarme Las potis Me las voy a poner aquí De hecho La que se está liando Por ahí Madre mía Me gusta Me gusta Me gusta Y ¿Dónde está el otro, tío? El otro Aquí abajo, ¿no? Vale Tendríamos que ir para el punto ya Porque está viniendo Para acá Joder, tío Que tengo menos precisión, tío Que Que un Focus Blast Del Pokémon Oh, su fusil azul Vale Vale, está arriba Está arriba Al final Me lo voy a cargar Todo menos Han intentado Meter un francazo Para acá O cosa mía Ah, vale Son secuaces Vámonos Vamos a intentar Rodear la zona Porque si no Uy Joder, tío Al final me da Lo mismo que tienen Mala puntería, ¿sabes? Hostia Por eso tengo que irme Ver el punto de tirón, tío Y no esperar Pero bueno, venga Vamos a intentar irnos No hay ninguna lancha Verdad Jaja, lanchadita Había un helicóptero, ¿no? O eso era más para allá Era más para allá, creo Vale, hay un cofre ahí Voy a pillarlo Ya que está de camino Vámonos Vámonos Voy a arriesgar Bien a este Vale, no hay mucho Seguimos para adelante 26 personas Quedan No sé si voy a llegar Tiene que haberle cogido Las pesis Por si acaso Por si acaso no llegaba Me aseguraba Tener vida después Seguimos No, pero Seguimos No, seguimos 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 Vale, ya paro Aquí Cofre Creo que la tormenta No me va a pillar Vale, vale Voy a llegar Casi a los boots Ahora tío Me ha desconectado Armando Menos más que lo he puesto Del tiro Porque si no La tormenta Cuidado Yo voy a empezar A ladrar Qué mando tío Vaya mandito Es que tengo Tengo el mando oficial Que me traía la play En un principio Pero solo me va Cuando lo pongo a cargar Creo que la batería Está rota Y pues Al mínimo movimiento Se va la mierda Espérate Al mínimo movimiento Se va la mierda Y tengo el mando Un mando que me compré Por 40 euros Es de la marca Nacon Creo El que se pulsa El que se pulsa Casi siempre Solo el R2 Entonces No puedo jugar con ese Prefiero jugar con este Aunque se me desconecta La mínima Que jugar con un mando Que me dé el R2 solo Y encima Yo estoy derecho Está mal Porque se queda enganchado Para las esquinas Tengo los mandos Un poco jodidos Y me tengo que comprar Uno Pero también Me tengo que comprar Otras cosas Entonces Otra vez Ya basta Estoy harto Hombre Daisy Acabo de empezar Hace 15 minutos Es la primera partida Y que tampoco 16 personas Me gusta Oh arma de dorada Voy a tener cuidado Porque seguro Que hay alguien Vigilando Que me va a meter Un francazo Vale, vale, vale Hay alguien ahí Cambiamos subfusil Scar Escopeta Hostia Que buena Muy buena Ese subfusil No me gusta mucho El subfusil considencial Pero bueno Hijo puta Tiene el de esto De Qué cabrón Espero que no me coja Altura Y me dé Vale Hay alguien ahí En la tirolina Ah, vale Es el desgraciado O sea Ojalá se hubiera que ahora Lootazo Y yo Pedazo de luz De gratis En verdad Hostia Hay gente Vale Al muy fondo He visto a alguien ahí No, verdad Es que está volando Tío Está sobrevolando Y es que con el Gancho Tío Es muy difícil No sé qué hacer Ahora mismo Si quedarme aquí Seguir luteando Voy a ir debajo del puente O sea A mi futura casa No hombre A ver si hay algo Nada A ver Teniendo el luz Que tengo Tampoco creo Que me toquen Muchas cosas Mejores ¿Dónde está el otro Gófer? Tío Pues al final La de carga Que era la escopeta Que se me daba mal Se me está dando mejor Ahora Es verdad Que como falles Una bala Estás casi muerto Pero como la aciertes Madre mía Desde la partida Que gané Uso siempre La escopeta de carga Antes que la de De la táctica Vale Ahí se han cargado Uno Y eso ha sonado A francazo Curioso Voy a tener cuidado Porque ¿Qué es esto? What the fuck Hostia Siempre me voy a proteger Porque Hay otras veces Que me dan Vale Mira ¿Y si le intentamos dar? Eh No Gilipollas Que soy Hay que ser Mongolo Para hacer lo que Estoy haciendo Vale Perfecto Hijo puta Que me ha dado Era fácil Tío Era fácil Quiero decir Oh Subfusil Se me da mejor El francotirador Pero bueno Me conformo Hostia Mierda He dejado Las potis Atrás ¿Qué hablas? ¿Por dónde me ha dado? Me ha dado Por la derecha Mierda Tío Pensé que iba a venir Por la izquierda Es que me he confundido Tío He cogido El fusil de caza Por las potis Me he equivocado Tío Realmente Para la próxima Me voy a llevar El francotirador Porque se me da miedo Ojo Quiero ver El desenlazo De esto Bueno De esta Kill Porque La patria entera No me la voy a ver Y se queda parado Qué máquina Bueno Venga Ha estado bien Ha estado bien Pasé a la primera Voy a empezar a hacer Los desafíos Ahora Se unir Círculos flotantes En Alameda No sé Sé dónde está Uno de ellos Los otros no Voy a mirarlo En internet De hecho Dónde están Los círculos La virgen Ya hay 10.000 artículos Sobre la La mierda Los círculos flotantes La virgen Vale Me lo voy a poner aquí Una La pillé ayer Una de las 5 Pero las otras 4 No sé dónde están Bueno Sí, sí Una sí sé dónde está Está En el techo De una casa Creo Pero las otras Tienen ni idea Me encanta Esta king En verdad Fuera coña Obviamente La del Doraemon Es otro Next level Pero esto Me mola Bastante No, tío Le iba a dar la cabeza Hijo puto A mí me encanta Nadie Absolutamente nadie Alameda frígida Y A ver Me voy a poner la imagen Voy a caer primero En una casa De esta Porque si no Con el luz De mierda Tampoco Me he lanzado Muy tarde Creo Ni se te ocurra Subirte en un árbol Que te veo Ya cuando quiera Tú caes ¿Sabes? Mañana Sí, eso ¿Puedes caer hoy? Gracias Empieza Empieza el bootchap ¿Cómo vas? En plan ¿Cómo has ido? Otra vez Patada de canguro Vale Me llevo el subfusil ¿Qué hace? Ojo Plata 1 Semana pasada ¿No? Está bien Ahí no hay una caja De aquí La caja de munición Vale Aquí arriba No hay mucho No hay mucho Francotirador Me lleva francotirador En vez de el fusil De caza Tío Porque se me da Bastante mejor No sé Para qué mejorar Las copetas Y después La cambio ¿Cuántos pescados Puedo llevar Máximo 6 ¿No? O 4 O 5 Vale ¿Qué he hecho? Vale En esta casa Ya no hay mucho más Que yo sepa Bueno Había un cofre Arriba del todo ¿No? O lo quitaron Voy a comprobar Ah no No O sí Es que no sé Si era en esta casa O en la otra Voy a comprobarlo Tengo que subir Por la Escalera Esta Era por aquí Arriba ¿No? Vale Imaginación Bien Vamos a la otra casa Bueno no Vamos a ir allá Por Vale Primero tengo que ir Aquí ¿Dónde justamente? Más o menos por aquí A ver Me cago en la puta Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace tío? Que no me lo esperaba Tío Mira Con el arpón Que me lleva A ver ¿Qué hace tío? ¿Qué hace tío? ¿Qué? Hijo puta No, gilipollas Soy gilipollas, tío Podría haberme metido el pescado En verdad Voy a cagar Acabo de hacer Me acabo de acordar De los pescados ahora Con la Hostia, la skin Qué guapa Pues nada, tío La he cagado Ya está No hay otra Bueno, como la idea Eres buenísimo A ver No, tío Si le he dado otra Para que no inicie partida Esto ya, tío Me busca partida Bueno, a ver Si puedo hacer desafíos Y me deja Me busca partículas No, no, no Lo he dicho No, no Lo he dicho No, no 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 voy a intentar hacerlo ahora pero bueno concretamente aquí era, ¿no? voy a caer ahí del tirón porque si no uy, han llamado ahora vengo no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Gracias. Vale, estoy aquí. A ver, voy a mirar esto. Vale, nos han matado, tío. ¿Dónde he caído? ¿Dónde estoy? Bueno, estoy a tomar por culo. Bueno, después lo hago. Ahora mismo voy a jugar normal porque necesito un cofre. Ya. Lo exijo. Oh, experiencia. Cuando quiera te... Ahí está. Ah, yo en vez de coger armas me pongo a pillar vida, ¿sabes? Como si me sirviera de algo sin tener armas. ¿Ya quedan 40? Madre mía. Vale. Me gusta. Aquí ya no había más nada, ¿no? Creo recordar. Vamos para la plataforma, ¿no? Pati, tuelta. Buah. Está mucho más despejado esto. ¿Qué te apuestas que la tormenta va a ser por aquí? O por aquí. Pero aquí no. Mierda. Mierda, ¿qué haces? Vale, ya han abierto. Supongo que habrán estado aquí, ¿no? Llevarán pillado los cofres. Vale, este no. Primera victoria en FUT Champions. Y... Vale, aquí se la han llevado todos. Madre mía, la han dejado más limpio. La... Madre mía. Que se la han dejado limpio. Ah, pone. Laína. Que se ha caído, no mucho, ¿no? Ya no hay mucho más, ¿no? Muy bien. Joder, me tiene que picar ahora la oreja. ¿Qué es eso verde? Ah, vale. Pensé que era algo con un aura o algo. Y es una papelera de mierda. Vamos a... Hostia, qué guapo estos colores. Encima le pegan un montón a... Qué guapo, tío. Vale. Media vuelta. Ahora no se me escuchará una mierda con el lancha, pero bueno. No se me escuchará una mierda con el lancha. Vale, ya. Ya dejo de quedarme sordo. ¿Qué haces? ¿Por qué te caes? ¿Eso es trolo? Hostia. Me cayó un pavo ahí. ¡Uy! ¡Hostia! Está ahí. Como no baje, yo no bajo. ¿Sabes? Joder, tío. Me tengo que contar todos los otakuts. La virgen. Está muy guapo esto así, ¿eh? Quiero decir... Me mola mucho. Y este también me mola un bastante. Es que molan todos, realmente. Por eso me lo pongo al azar. Me ha hecho una más y ya esto, porque... Tampoco tengo tantas ganas de jugar, la verdad. Madre mía las texturas del Fortnite. Que tardan 10 años en cargar. El desafío ni lo voy a intentar, porque... En la última partida voy a caer la autoridad. En la siguiente partida voy a lanzar. Adiós. Bueno. Lo que sea. Y me gusta que hoy no haga tanto oro Porque no me quiero morir No me quiero morir No me quiero morir Ya han cogido el helicóptero ¿Qué cojones? ¿Qué velocidad es esa? No me quiero morir Ahora harán la misión de acumulaciones airadas Que tienes que ir con el helicóptero allí Bueno, no hace tiempo Fue en la semana 4 por ahí O en la 3 incluso Joder, me pueden tocar otra cosa Que no sean francotiradores De arma Por favor La virgen Otro tío Madre mía Madre mía Otro Pero que me encontró 3 fusiles de caz y un francotirador Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hay un fusil de salto azul muy bonito Hostia Se están pegando ahí Que ya tiene Es broma, ¿no? Como va a tener ya Como ha matado Jules Tan rápido, bro A ver No, ¿qué hace? Mierda Quería dar en la cabeza Ojalá Tienen puntería Te lo juro Tío Al final me da Antes Ya verás Joder Media hora Bro Me ha quitado este escudo, tío Tenía que haberle dado con el fusil de asalto Otro francotirador ¿Qué pasa? ¿Que esta gente nada más que tienen francotiradores o qué? La virgen Eh, la tirolina No tengo la misión, tío Joder Ojo, cuidado, eh Soy gilipollas Oh, shit Oh, shit Uff Uff ¿Por qué le he dado en la cabeza? Si no Uff Madre mía El pavo, ¿sabe? Eh Ya se ha editado Vamos Vale, esto no es mío, ¿no? Ah, sí, sí Es mío ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? No sé cómo funciona esto Así que me lo voy a dar Grande La verdad es que es un genio Nuestro amigo Zeke Eh Me apetece dar francas ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de hacer? ¡Hostia! Vaya Vaya pedazo de francazo Me acaban de meter, chaval ¡Ah! Para eso me matas Para eso me matas Madre mía De verdad, tío Tengo que hacer Combates Corto y directo Ento ops B10 Vaya pedazo No No No